El Santoral. Historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. Hoy, 8 de enero, la iglesia recuerda a San Severino, predicador. Murió el 8 de enero del año 482, pronunciando la última frase del último salmo de las Sagradas Escrituras. Todo ser que tiene vida, alabe al Señor. Había nacido probablemente en Roma el año 410, es patrono de Viena y de Baviera. Su biografía la escribió un discípulo suyo. A nadie decía que era de Roma, la capital del mundo en ese entonces, ni que provenía de una familia noble y rica, pero su perfecto modo de hablar en latín y sus exquisitos modales y su trato finísimo lo decían. San Severino tenía el don de profecía y el don de consejo, dos preciosos dones que el Espíritu Santo regala a quienes le rezan con mucha fe. Y se fue a misionar en las orillas del río Danubio en Austria. Y anunció a la gente de la ciudad de Astura que si no dejaban sus vicios y no se dedicaban a rezar más y hacer sacrificios, iban a sufrir un gran castigo. Nadie le hizo caso. Y entonces él, declarando que no se hacía responsable de la mala voluntad de esas cabezas tan duras, se fue a la ciudad de Cumaná. Pocos días después, llegaron los terribles Hunos, bárbaros de Hungría, y destruyeron totalmente la ciudad de Astura y mataron a casi todos sus habitantes. En Cumaná, el santo anunció que esa ciudad también iba a recibir castigos si la gente no se convertía. Al principio nadie le hacía caso, pero luego llegó un prófugo que había logrado huir de Astura y les dijo, nada de lo terrible que nos sucedió en mi ciudad habría sucedido. Si le hubiéramos hecho caso a los consejos de este santo, él quiso librarnos, pero nosotros no quisimos dejarnos ayudar. Entonces la gente se fue a los templos a orar y cerraron las cantinas, y empezaron a portarse mejor y a hacer pequeños sacrificios. Y cuando ya los bárbaros estaban llegando, un tremendo terremoto los hizo salir huyendo, y no entraron a destruir la ciudad. En Fabiana, una ciudad que quedaba junto al Danubio, había mucha carestía porque la nieve no dejaba llegar barcos con comestibles. San Severino amenazó con castigos del cielo a los que habían guardado alimentos en gran cantidad, si no los repartían. Ellos le hicieron caso y los repartieron. Entonces el santo, acompañado de todo el pueblo, se puso a orar y hielo del río Danubio se derritió, y llegaron barcos con provisiones. Su discípulo preferido, Bonoso, sufría mucho de un mal de los ojos. San Severino curaba milagrosamente a muchos enfermos, pero a su discípulo no lo quiso curar, porque le decía, enfermo, puedes llegar a ser santo, pero si estás muy sano, te vas a perder. Por cuarenta años sufrió Bonoso de su enfermedad, pero llegó a buen grado de santidad. El santo iba repitiendo por todas partes aquella frase de las Sagradas Escrituras, para los que hacen el bien habrá gloria, honor y paz, pero para los que hacen el mal, tristezas y castigos vendrán. Y anunciaba que no es cierto lo que se imaginan muchos pecadores. He pecado, y nada malo me ha pasado, pues todo pecado trae castigos del cielo, y esto detenía a muchos, y les impedía seguir por el camino del vicio y del mal.